No grites, que no se oye. Lo que más me gusta es que esto son auténticas vacaciones. A mí lo que más me gusta de estas vacaciones es que puedes tomar lo que quieras, hacer lo que quieras cuando quieres. Lo que he conseguido hacer es que ya va a ser que ya ha sido muchísimo más fácil de lo que yo pensaba. Increíble llegar a un sitio espectacular y encima tener el lujo de no tener a nadie alrededor. El barco, la tripulación, la comida riquísima. A mí lo que más me ha gustado es la exclusividad, estar en sitios preciosos, alucinantes y estar prácticamente solo, rodeado de naturaleza. Que el barco es muy grande, que hacemos muchas actividades, que las playas son muy bonitas. Ah, y que la tripulación es muy amable, muy simpática. No olvidamos de los fantásticos y entornis a atardecer, maravilloso. Estamos absolutamente desconectados de todo el follón de lo que se pone el mes de agosto. Que me lo estoy poniendo muy bien, sobre todo en la cena. Bueno, sobre todo en el desequilibrio, que también nos ha gustado. Nos lo hemos pasado muy bien, muchas gracias a todos. Ha sido un placer viajar con vosotros.